¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cámara no nos va a comer... Bueno, Marrufo, ¿se cumple tu sexto año, tu quinto año en el club o sexto? Quinto, quinto. Quinto año en el club, comenzaste desde los juveniles. Sí, comencé los juveniles con Pendín. Y luego fue otro año con Paco Ramírez en los juveniles, que ascendimos a los dos años. Y ya bueno, ya los tres años de senior, uno con el filial y este es el segundo. El año de Estella, ¿vale? Que ahí ya se hablaba de Marrufo, que venía por entrar a un portero de buenas condiciones. Y bueno, este año te toca tener ficha, digamos, del primer equipo, ¿no, Marrufo? Sí, yo me reúno con Edu y Edu desde el primer momento me comunica que me quiere para el primer equipo, ¿no? Que me quería renovar. ¿Qué sientes en ese momento, Marrufo? ¿Qué sientes? Pues, mucha alegría, ¿no? Yo la verdad que no me había planteado salir del club. Estoy contento aquí desde los inicios. Y bueno, aquí estamos para trabajar. ¿Se cumplió un sueño ese verano? Sí, bueno, el primer verano del primer año de senior en el primer equipo, la verdad es que lo tomé con mucha alegría y con muchas ganas. Bueno, ¿lo celebraste o no, Marrufo? Sí, la verdad, ¿eh? Que no pasaba nada, que no había entrenamiento. Si a ti te lo puedes decir, vamos. Alguna celebración que otra hubo con mis amigos. Sí, ¿no? Bueno, surge la temporada, primer partido de liga en casa, salimos fuera. El transcurso del comienzo, ¿qué te parece? Bueno, al principio tuvimos un comienzo un poco complicado, ¿no? Porque la afición esperaba un poco más de nosotros. Y nosotros empezamos a trabajar más duro porque la semana de Utrera, la verdad, es que fue un punto de inflexión en el vestuario. Y, bueno, cambiamos el chip y, bueno, llegaron los buenos resultados, ¿no? Y ya este domingo, pues, ha sido un tropiezo bastante que ha sido jodido en el vestuario. Pero, bueno, nos vamos a levantar como lo hemos hecho otras veces y desde ya estamos trabajando para ello. No corramos, Marrufo. Llegamos al partido en casa contra el cabecense. Y ocurre una desgracia para el equipo y para la afición y para el club, digamos, pero una alegría personal para ti, ¿no? Porque es una mezcla de sentimientos. Yo creo que en ese momento es una desgracia porque un compañero y amigo tiene una grave lesión, pero a la vez una alegría porque vas a debutar, digamos, a debutar o hacerte, digamos, el portero de ese primer equipo del club, ¿no? Sí, bueno, como tú has dicho, es una mezcla porque yo a Camacho tengo una muy buena relación con él desde el primer año y es un tío que es trabajador, es honrado y la verdad es que es una pena, ¿no?, lo que le ha pasado. Pero, bueno, son cosas del fútbol. Yo le he deseado ya por privado una pronta recuperación y una buena recuperación. Y, bueno, fue mi oportunidad y... De hecho, te interrumpo, me consta que Camacho fue una de las personas que te aconsejó para que fuera el segundo portero extraño de la plantilla, ¿eh? Sí, la verdad que yo tengo varias charlas con Camacho, con varios jugadores y, bueno, siempre me dejo guiar, ¿no?, por los jugadores más veteranos del equipo y tomo sus consejos. Y en ese momento, en ese momento, Marrufo, que tú ves a Camacho tirado en el césped, que la ambulancia se moviliza, que todo el mundo, el estadio se paraliza y el míster dice, Marrufo, que vas a entrar, ¿qué se le pasa a Marrufo en ese momento por la cabeza? Pues, sinceramente, no piensas en nada, ¿no? Piensas en salir al campo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Llevas trabajando, pues en mi caso, llevaba trabajando más de un año para esta oportunidad y, bueno, como ya te digo, salgo al campo e intento hacer lo que vengo trabajando y poco más. ¿Nerviosismo nada? Nada, nada. Y, bueno, lo que sí fue bonito es sentir a Chapín rugir y celebrar una victoria. Y aplaudirte que cuando había algún córner o algún centro y atajabas al balón, toda la afición te aplaudía, ¿eh? Sí, sí. O sea, te daba el calor que necesitaba, digamos, a la persona que está debutando para que se transforme en confianza, ¿no?, en ese momento. Sí, la verdad es que es lo que he dicho antes, ¿no? Yo en este club me he sentido desde el principio muy acogido, muy bien acogido, por tanto, por la directiva, los técnicos, la afición. La verdad es que solo tengo palabras buenas para este club. Marrufo, tu debut de 90 minutos llega en Lebrija. Anterior domingo, y, bueno, mucha ilusión, imagino, por tu parte, con la mala fortuna que nos encontramos con un gol tempranero, ¿no?, de la Lebrija. Sí, la verdad es que creo que el gol fue como un jarro de agua fría, ¿no?, para el equipo. Una jugada a balón parado, veníamos trabajando esos aspectos, pero esto es el fútbol. Te llegan una vez, te meten un gol y cambia totalmente la dinámica del partido. Tú, en ese momento, Marrufo, ¿qué le intentas transmitir a los jugadores? Porque el portero, digamos, es la fuente de energía de todos los jugadores, porque es el que pega los gritos, el que ordena, el que... Familia, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué se habla en ese descanso, en el vestuario? ¿Qué transmite Marrufo? En el descanso, nada, en el descanso nos tranquilizamos un poco, porque veníamos un poco del partido alterado, y a los cinco minutos, pues, nada, empezamos a decir que lo teníamos que sacar adelante, que no nos apresuráramos, porque íbamos con dos goles en contra, y siempre se quiere remontar el partido, y primero hay que marcar el primer gol y después el segundo. Y yo creo que eso fue un poco lo que nos pasó factura, el querer remontar el partido antes de meter el primer gol. ¿Poco de nerviosismo, quizás, Marrufo? Bueno, la verdad es que no era el mejor escenario para un debut, pero nerviosismo no creo que sea la palabra, sino... Yo creo que fue un partido difícil en aspectos generales para el equipo. Hombre, muchos equipos favoritos al ascenso se van a dejar puntos en ese campo, ¿eh? Como lo avisé antes de comenzar la temporada, Lebrisgana es un campo difícil, donde ese equipo se crece, después fuera de casa no tanto, pero en casa es muy complicado sacar puntos de ahí. Sí, la verdad es lo que venimos hablando todo el equipo, ¿no? Tanto fuera de casa como en Chapín, los equipos contra nosotros van a salir motivados, ¿no? Lo siguiente, porque somos el Jerez. Marrufo, llegamos a Ceuta este domingo. ¿Qué te espera, Marrufo? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Estás motivado? ¿Tienes ganas de comerte ese balón y de golpear en los córneos que te coman la bola, no? Pues sí, la verdad es que nada más terminar el partido del domingo, salgo del partido y lo primero que se me viene a la cabeza es que llegue el domingo. Que llegue el domingo para... Ceuta, campo difícil, ¿eh? Sí, campo difícil, pero bueno, venimos trabajando para ganar en Ceuta y para ganar donde sea. Pocos equipos van a sacar puntos de ahí también, ¿eh? Estamos hablando de que, bueno, pagar a los platos rotos con el arco en la primera jornada y ojito al Ceuta que muy pocos platos va a romper a partir de ahora en su casa. O sea, vamos, porque esta gente son un fortín y, bueno, pues nada, Marrufo, un placer haberte tenido aquí en Tiempos Jerecitas. Un placer es mío. Y que sigas así, que de verdad que hace falta muchas personas ilusionadas como tú en este proyecto, personas jóvenes, con ganas, con ilusión, que sean canteranos. Ojalá algún día tengamos muchos más como tú pasar por el primer equipo y con esa confianza que tú tienes. Y nada, con este resumen, familia, vamos a pasar ahora a los goles del domingo en Lebría. Y nada, con este resumen, familia, vamos a pasar ahora a los goles del domingo en Lebría. Y ya estamos de vuelta y ahora tenemos a unos invitados especiales, señores. Aquí todos los que vienen son muy especiales, pero esto es un poquito más. Bueno, en este caso un compañero que nos ha invitado, que es nuestro amigo Fran Lema. Muy buenas, ¿no? Estamos aquí otro día más, ¿no? Otra semanita más y, bueno, venimos con una derrota dura, pero aún así hay que fortalecerse, ¿no? Yo creo que lo bueno que te da el fútbol, Kuki, es que todas las semanas te da un partido más para reivindicarte y cada domingo hay que reivindicarse. Y ahora viene el Ceuta, que es un rival propicio para ella. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, un invitado muy especial en este caso, que es Juan Carlos Ramírez. Buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, Juan Carlos, ¿cómo estamos, por favor? Bien, estamos bien. Que solo te veo trabajando en la secretaría. Trabajas más que Rajoy, ¿eh? Juan Carlos, ¿cómo estamos? Que los másteres de la universidad. Sí, la verdad es que, bueno, todo bien, ¿no? Todo bien. Cantera, ¿bien? Sí, muy bien, la verdad. Le voy a pasar el micrófono a Fran, que tiene que hacerte unas preguntas, que además me ha dicho, tengo ganas de poner la pelotita, el pase, así que... Quiero poner en el prieto a Juan Carlos Ramírez, que siempre me gusta. Eso te encanta. Sí, sí, yo las pongo mejor que a Les Colorado, las falta. Y en este caso, por comentarte, ¿no? Tú trabajas en la cantera, llevas muchísimo tiempo trabajando en la cantera. Y ahora, bueno, hemos entrevistado a Marrufo. ¿Tienes la oportunidad de reivindicarse? ¿Qué te parece a ti, Marrufo, como guardameta? Pues, Marrufo, la verdad que para mí, aparte de ser guardameta bueno, con bastantes virtudes y bastantes cualidades, para mí, y me alegro que me ha hecho esta pregunta, que me la pongas votando, como lo ha hecho Kuki, es el canterano del club. Marrufo lleva cinco años en el club, dos en Junile, uno en el filial, en el Estella, dos en el primer equipo, y él canterano por excelencia. Es la persona que resume todos los valores que queremos en la cantera, humilde, trabajador, súper educado, respetuoso. Y, bueno, me da mucho coraje que al chaval por se le esté crucificando por todas las redes sociales con socios nuestros, ¿no? Socios nuestros que deben de entender que es un canterano, que es un chaval que está en el primer equipo, que se le ha currado estando ahí y que está ahí por méritos propios y hay que darle un voto de confianza. Que claro, yo fui ayer a Lebrija, yo no considero que la culpa la tuviese Marrufo. Es más, Marrufo juega con diez jugadores más. Y los nuestros, por desgracia, tampoco pudieron abrir la lata. Ya, al final, bueno, las derrotas siempre son de todo el equipo, incluso hasta de todo el club, porque a todo el mundo nos duele. Y tanto parte tengo yo de culpa en la derrota como la tiene el utillero, por decirte algo, en el primer equipo, ¿no? Entonces todos somos partícipes de esa derrota y al final no se le puede culpar a un jugador. Y te digo que si los socios nuestros que son de este club, de este sentimiento y que lo han creado ellos, deberían de ser un poco más respetuosos, sobre todo con este chaval que lleva cinco años inculcando el ejerecismo e inculcando los valores del club que queremos e inculcando que al final está ahí por méritos propios. Perfecto. Y bueno, ya pasando un poquito a otra cosa, ayer debuta el Jerez B, ¿no? Sí, ayer debutamos por fin ya, después de una temporada bastante larga. Estuvimos muy bien, bastante bien en Caño Herrera, pero tuvimos la mala fortuna de fallar un penalti y de volver a fallar el rechace del penalti. Sí, pero bueno, es un punto bueno, es un campo difícil y es un rival que siempre está en esa categoría y compite bastante bien. Sobre el tema de Marrufo, quiero opinar para un momento. Pienso que hay muchos fakes, ¿no? También hay, Juan Carlos, muchos Facebook falsos, tío. O sea, muchas veces cuando leemos 20 comentarios, creo que 19 son mentiras y uno verdad, ¿no, Juan Carlos? Sí, a ver, Facebook y Twitter... Es que yo no creo que sea realmente... Yo creo que los socios a día de hoy ni crucifican ni aman a Marrufo, ¿no? Bueno, yo por el palpar que hubo ayer también en el estadio de Lebrija, que bueno, también es verdad que hubo gente que, como ha dicho Fran, pues le echó la culpa al portero. Al portero, bueno, al final es lo que hemos hablado. Creo que la culpa la tiene todo el mundo, ¿no? Y al final lo que te he comentado, Facebook y Twitter son redes sociales que están hechas para desahogarse. Al final, bueno, y como hay en este mundo de hoy en día, nadie o casi nadie o muy... No, no está bien explicado por mi parte. Hay gente que no da la cara y que se esconde detrás de un teclado, pues bueno, al final no sabes tú si es verdad o no es verdad. Pero ya no, cuando hablamos de ese término ya no es tema de Marrufo, evidentemente a nivel todo, ¿no? Por ejemplo, la asamblea el otro día, que se aprueban las cuentas y demás, ¿no? Por unanimidad y sale la gente, no, es que no estaba conforme, tal cual, yo fui a la asamblea. Allí pudiste opinar libremente, allí cualquiera podía comentar lo que fuese, ¿no? Y ahí, en este caso, no solo con Marrufo, sino a nivel global, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de cantera, ¿no? Pasando de este caso de... Pero es que yo creo, Fran, yo creo que a los que le tenemos que hacer caso son a los que de verdad, si tienen una queja, que vayan a la secretaría del club que está abierta todos los días y se lo digan a Juan Carlos o a Edu o al que está allí. O sea, que vamos a ver. Yo, por ejemplo, como miembro del club uno más, yo cuando leo algo yo no le hago ni caso. ¿Por qué? Porque yo al que le hago caso es al que viene al club, al que coge cinco minutos de su tiempo, se va un momentito en la rotonda y dice en el club, a ver, familia, Marrufo no me gusta. Y a ese hombre se le da una explicación. Ahora... ¿Pero qué explicación le tengo que dar? No, explicación de decirle que hay un canterano que está debutando y que lo que hay que darle es cariño a esa persona. Mira, yo te voy a decir sobre el tema de Marrufo, y con esto ya me pronuncio y ya lo dejo ahí. Cuando Edu llega, director deportivo, guardamiento durante más de 20 años, y en este caso González, como segundo entrenador y como entrenador de portero, le dan su lugar y dicen que Marrufo merece estar ahí, yo no tengo nada que objetar, porque yo lo que veo es el fútbol de calle, el fútbol de la tele, si esos profesionales, que son para mí auténticos profesionales, y evidentemente más se goza la cabeza, deciden de que Marrufo merece la oportunidad, Marrufo merece la oportunidad. Eso es lo que yo pienso. Totalmente de acuerdo. Fran, tema zajao, así que sigue ahí conmigo. Voy a seguir porque me moqueo ya con este tema, me entiendo. El tema de cantera, me comentan, una noticia bastante importante es que un jugador recibe una tarjeta verde. Sí, este anterior fin de semana, el KETB jugó con Néstor en el Puerto de Santa María y un jugador nuestro, José de los Santos, pues se encontró en una situación del juego delante del portero solo para meter gol, y se percató desde el banquillo nuestro, con su untador sequía en la cabeza, que había que echarla fuera porque había un jugador de ellos tirado en el suelo. Y bueno, pues nuestro jugador prefirió echarla fuera antes de meter un gol. Y bueno, pues el árbitro le mostró la tarjeta verde, que bueno, para nosotros es sentirnos un orgullo, y al final, como comentaba antes, son los valores que quiere nuestro club, deportividad, humanidad y compañerismo, y sobre todo respeto al rival. La tarjeta verde en este caso no es nada negativo, evidentemente, esto totalmente al contrario, y significa que el club ha mostrado, y en este caso ha inculcado unos valores magníficos. Sí, la verdad que ya te digo que nos sentimos súper orgullosos de este jugador en concreto, de ese cuerpo técnico con sequía en la cabeza como entrenador, y de ese equipo, y después de toda la cantera, que se le hayan mostrado a él, como tú dices, es un premio, porque es una tarjeta creada con un premio, que después ya le darán una consideración al chaval, y será público por parte de la federación, pero a nosotros nos llena de orgullo, porque al final mostramos los valores que vinimos inculcando desde pequeñitos en este club. ¿Esa tarjeta verde que se introduce este año? Se crea hace tres años, la crea Quique Caballero, y bueno, la verdad que ya están mostrando varias tarjetas verdes, no muchas, porque no hay muchos actos de este tipo en los partidos, pero la verdad que, bueno, lo impone la federación andaluza, y bueno, ya si te metes en su página web, pues puedes mostrar que hay varias imágenes y varios premios. ¿En qué caso se da esa tarjeta verde? Sobre todo en casos de deportividad, en casos se puede mostrar a jugadores que estén en el campo, a cuerpos técnicos del banquillo, incluso se muestran a padres, recuerdo un caso de un padre que sale al terreno de juego y le aserva la vida a un jugador porque se le estaba tragando la lengua, entonces se le muestra una tarjeta verde, y sobre todo al final en casos generales como un premio, una consideración a la deportividad. Por ejemplo, el año pasado me viene a la mente una jugada, en este caso del equipo de Ester, en el que se deja marcar un gol. ¿Eso no era tarjeta verde? No, eso no es tarjeta verde porque no es un acto, es un acto deportivo, pero es un acto general del conjunto, aunque sí podría hacerse una tarjeta verde al entrador. Creo que también alguna vez se hizo, pero bueno, priman más los actos como estación que el dejarse meter un gol, porque bueno, por una circunstancia, pero también es un acto de tarjeta verde. Vale, referente a cantera, yo creo que la joya de la corona de la cantera puede ser el juvenil. ¿Cómo ves el juvenil de este año de Leopin? Pues mira, hemos creado un buen equipo, estamos contentos, aunque bueno, hemos tenido un inicio un poco regular, y este fin de semana logramos ganar en Casa Alcoria, pero la verdad que tuvimos las tres primeras jornadas con tres filiales que tienden a estar arriba en esta competición, que es Córdoba B, Sevilla B y Recreativo de Vuelo B, y bueno, competimos y al final perdimos casi por la mínima los tres partidos, perdimos 0-1 con Córdoba B, 2-0 con Sevilla B, y 4-3 con Recreativo, y bueno, ya este fin de semana jugamos con equipos de nuestra liga, como es el Corea, y hemos ganado 4-0. Perfecto. Juan Carlos, tema cantera por ahora, se están inculcando esos valores, se ven más rufos, se ven, vamos, en los entrenadores que poco a poco se va viendo que hay un cimiento en este club, y bueno, te quiero meter un poquito los dedos con el tema del primer equipo. Juan Carlos, yo sé que tú eres más de cantera, pero el primer equipo, ¿cómo lo ves en este arranque? Bueno, la verdad que para mí lo veo bien, lo veo normal, creo que todos nos tenemos que concienciar que esta categoría no es fácil, ni esta ni la segunda B, a partir de aquí ya todas las categorías que subimos para arriba, aquí todo el equipo tiene bastante presupuesto, todos son jugadores que han jugado al fútbol en tercera o en segunda B, o incluso en segunda, todas son plantillas competitivas, ya vas a un estadio y el estadio no está vacío y no hay cemento, y sobre todo nosotros que somos uno de los favoritos de la categoría, todo el mundo nos está esperando, nosotros cada vez que vamos a visitar a un equipo, para ellos es especial, porque sabe que van a recibir a 200 o 300 aficionados, que reciben un cuerpo técnico como ustedes de prensa, que reciben un equipo profesional, y la verdad que eso al jugador contrario lo motiva 100%, y bueno, yo el año pasado, caso por ejemplo de que el Sanluqueño asciende como cuarto clasificado, el Sanluqueño en las primeras 10 o 12 jornadas creo que estaba en descenso, y entonces bueno, aquí todo el mundo te pinta la cara, caso del Betis B, viene de perder con el Cadiz B 2-0, va a su casa y le da un baño a los barrios y gana 7-0, y ayer coge y pierde en ese día 3-2, entonces bueno, aquí domingo tras domingo es muy difícil, son 42 semanas, empezamos el 26 de agosto, terminamos el 14-15 de mayo, no hay fin de semana que descansamos, entonces hay que darle un poco de confianza al equipo, la plantilla es bastante buena, el cuerpo técnico es muy bueno, Pepe Macegoza González, Felipe saben lo que hacen, Edu llega sobre todo más que nadie, y al final hay que tener un poco de confianza, que estamos seguros que vamos a estar arriba y el equipo va a dar alegría. Es que aquí cuando decimos, bueno, nos voy a decir ahora, vamos a ir a publicidad mejor, y lo digo ahora, que hay mucha gente que esto no lo sabe. ¿Tienes una empresa o negocio local en Jerez? ¿Te gustaría hacer la mejor publicidad al mejor precio? El Jerez Deportivo Fútbol Club te lo pone fácil, ponemos a disposición de tu marca o empresa, todo tipo de soportes publicitarios, desde vallas en Chapin, hasta Twitter, Facebook, o el formato que más se adapta a tus necesidades, escríbenos al correo electrónico, info arroba jerezdeportivofc.com, o llámanos al 956 11 22 32, esta temporada, tu papel vuelva a ser lo más importante. Aprovecha el tirón mediático del Jerez, y te ayudamos a promocionarte. Asadores Grupo Ranave, es tu asador de pollos jerezista, ya sabes que te ofrecemos la mejor comida casera para llevar, desde nuestros pollos asados, pescado frito, aliños, frituras, guisos, y mucho más. Una alineación de lujo, formada en la portería, por el asador La Granja, frente al complejo deportivo La Granja, en línea defensiva, el asador Pollo Caminos, repartiendo la bola, el asador Las Adelfas, cocinando el juego, el asador Parque Atlántico, entrará por banda, el asador Los Cedros, y en la punta del ataque, el asador Merca 80. Os esperamos en Asadores Grupo Ranave. No olvides seguir al Jerez Deportivo Fútbol Club en sus diferentes perfiles oficiales. ¿Quieres ser el primero en ver todos los vídeos del canal Jerez TV? ¿Necesitas saber la última hora del primer equipo a cada instante? No olvides activar las notificaciones y seguir toda la actualidad del club en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, o visitar nuestra web, jerezdeportivofc.com ¡Siente los colores y vístelos! Pasa por la tienda oficial del club y elige entre la amplia gama de productos jerezistas. Chándal por 44,90 euros, camiseta por 39,90, chaquetón 45 euros, chupasquero 17,90, o el polo por 18,90. También disponemos de sudaderas de entrenamiento, calzonas de juego, mochilas, y como no, la nueva bufanda por 8,90. No dejes pasar la oportunidad y visita nuestra tienda oficial ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras, número 1, local 23, frente al fondo sur de Chapín. Y ya estamos de vuelta y ahora sí le voy a decir, bueno, que a Juan Carlos Ramírez se le conoce también muchas veces por canteras y hay que recordar que Juan Carlos ha entrenado a clubes como el Guadalcacín en tercera, ¿fue Juan Carlos o en Andaluza? Primera Andaluza. Primera Andaluza y... Pero cuando no existía División 2, exactamente. Estamos hablando que era una categoría como División 2, o más fuerte, porque yo recuerdo... Sí, había equipos bastante fuertes. O sea, estamos hablando que cuando le pregunto del primer equipo, porque sabes, no porque... Se supone. Si no, no te preguntaría. Bueno, aparte evidentemente de que está con scouting en un equipo que no voy a pronunciar, porque no me gusta nada de ese equipo, el equipo blaugrana, pero... A mí tampoco. Yo os quiero a los dos. Es un hombre de fútbol, es un hombre de fútbol, y además también tiene su familia que son gente de fútbol, su padre Domingo, esto no lo sabes tú, Cuki, fue mi entrenador. Él no lo va a recordar porque yo era un paquetazo, pero fue mi entrenador. O sea, eso viene de... Domingo, entrenador mío en la Cruz Roja. O sea, viene todo de... De familia, de sangre. ¿Y era bueno? El entrenador, mejor que yo era. Mejor que yo era. Pero que... No, y dilo, dilo, el además de Barcelona también, vamos, que sí, que la gente, que alguna persona lo sabe, y otra no se puede decir. Sí, sí. No, yo creo que este mundo... No, pero díselo a la gente, que muchas veces algunos creo que todavía no se enteran. Que los he dado del FC Barcelona, y que de vez en cuando ve al chiquitín, al chiquitito, que te voy a contar, que el tema de la cantera, tema de la cantera, era que lo hemos dejado ahí en stand-by, y comenzó allí el Jerez B, ¿no? En 0-0. ¿Qué te parece la plantilla del Jerez B? Y evidentemente capitaneada por Francis y Adrián Martín, que lo tuvimos aquí. Sí. La verdad que nos ha costado mucho hacer la plantilla. Hemos tenido bastantes quebrados de cabeza, porque, bueno, no ha sido fácil completar esta plantilla, porque, bueno, hay jugadores que no han querido venir a la tercera andaluza, ni a nuestro proyecto, y han preferido jugar en categorías más altas, o jugar porque le den un poco, algo más de compensación económica, bueno, algo más no, algo de compensación económica, porque nosotros en el filial no damos nada de compensación económica. Pero, bueno, al final hemos tenido y hemos terminado la pretemporada una plantilla bastante competitiva. La verdad que ayer no pudimos jugar con tres jugadores que todavía tenemos problemas de ficha, porque son tres extranjeros, John, Vinicius y Lucas, que son dos brasileños, y ayer sí también Hugo Chelton, otro brasileño, y bueno, la verdad que al final también hubo ayer no Hugo Basto, que estaba sancionado la temporada pasada, pero bueno, he tenido que bastante contento y esperemos que el equipo rinda y compita. Carlos, ¿tanto brasileño? ¿El primo de Vinicius? Cuéntame, no, a ver. No es Vinicius Jr., no es Vinicius Jr. Cuéntame, ¿esa es mano tuya? ¿Cómo en Brasil? No, eso ha sido al final un trabajo de todos, sobre todo de Edu, y hemos tenido la fortuna de tener tres brasileños, de tener John también, que es un colombiano, y bueno, es un poco internacional, el Jerez Deportivo Fútbol Club, tenemos tres brasileños, un colombiano y un argentino, y bueno, y esperemos, te digo que al final compitamos y tenemos una plantilla bastante contenta, como lo que te comentaba antes. Cuando se confesiona un equipo, y lo comenté también con Adrián Martín, la idea principal es que los jugadores sean sus 23, ¿no? Sí, es la idea principal porque reglamentariamente para jugar en el primer equipo tienen que ser menores de sus 23 años, o sea, nosotros la verdad que tenemos, creo que tenemos dos o tres casos mayores de sus 23 años en el filial, y esos jugadores no podrían jugar en el primer equipo, tienen que tener, ya te digo, menores de sus 23 años para tener ficha de licencia del equipo B y poder jugar en el primer equipo. Como que es la idea principal que lo confesionen. Sí, sí, pero bueno, también hemos querido meter mayores de sus 23 años porque esta categoría, bueno, hay gente veterana, hay gente experta, y sobre todo para que le dé un poquito de aporte y paciencia, y sobre todo el estar en estos campos difíciles que es la tercera andaluza. Un jugador con 24, 25 años, para que lo llame más de goza, le tienes que crear una ficha, tienes que tenerla libre, ¿no? Claro, tendríamos que hacerle ficha, darle baja del filial, crearle ficha en el primer equipo y poder jugar en el primer equipo. Pero ahora mismo tenemos el número máximo de cupos de licencias cubiertas en el primer equipo, las 16. Vale, y lo de Jerez B es que es una tercera andaluza, una tercera andaluza que creo que es una categoría muy, muy complicada, aunque la gente no lo piense. Yo estuve el otro día hablando con un jugador que está en esta categoría y me comentaba, dice, la tercera andaluza este año va a ser más difícil que la segunda andaluza. Sí. Hay equipos fuertes, aquí en Jerez hablamos de Cruz Roja, no hay que Cruz Roja, afición jerecista, estamos nosotros en Jerez B, Alma de África, Federico Mayo, Federico Mayo, y además también hay equipos del puerto. Sí, el Racing Club portugués de toda la vida, que ha vuelto a resurgir y bueno, tiene un presupuesto bastante alto, quiere ser favorito al ascenso, el lunes deportivo Algaida. Es el que más bien comentado, que es máximo favorito. Que también anda, es uno de los favoritos, no voy a hablar de máximo, porque ya veremos el nivel de la categoría en el chat, pero también es uno de los... Sí, sí, ayer jugaron los dos precisamente en el puerto y quedaron dos dos. También está la Curroa, como todos comentan antes, la afición jerecista, y bueno, al final una liga que te digo a que es súper competitiva, que son 16 equipos, creo, 14, y bueno, y al final ganar en campo contrario nunca es fácil, ¿no? Y sobre todo con equipos que se están jugando un poco la vida, que la gente ya juega por competir y por ganar algo de dinero. Estamos hablando, por ejemplo, a Miguel Cruz Roja, que sigue de entrenador, creo que Ismael, que sigue entrenando en Guadalcacín. Sí, Ismael, que cuando salió del Guadalcacín, pues se fue a la Curroa y bueno, allí hay un proyecto bastante bonito. Este año firma gente que un veterano de tercera como Ale, Ale, el portero, como Acosta también, bueno, y... Antonio, no, allí está la mano de tu amigo y nuestro amigo... Pedrosa. Pedrosa, que se está anotando, ¿eh? Sí, la verdad que bueno. Un muy, muy buen entrenador, mejor persona. Sí. Y bueno, quiero cambiar de tema para... porque creo que Frank, y nos vamos ya para casa porque creo que estamos un poco cansados hoy también, ¿no, Frank? Que vamos a tocar el tema del fútbol sala, ¿no? Sí, el fútbol sala en este caso es súper importante también, ¿no? Porque es que nos está dando mucha, mucha vida, ¿no? El fútbol sala, tenemos partido el sábado a las seis de la tarde contra el Betis B, y un Betis B que ya le ganamos, ¿no? Le puedo decir que le ganamos en el trofeo Joaquín García, que también lo comentamos aquí en directo, que íbamos ganando una a cero y al final ganamos una a cero. Y bueno, con un Betis B que vamos a enfrentarnos al filial el sábado, pero es que el miércoles 10 nos enfrentamos a las nueve con el primer equipo del Betis, que va a ser un partido de Copa del Rey, que yo, si me lo permite el trabajo, no pienso faltar. Kuki, ¿tú tampoco? Hombre, yo creo que estaré, es un partido, partida, ¿tú vos, Carlos? Sí, yo también estaré. Kuki, ¿tú estarás o el tema político te dejará un poquito de vía libre? Eso ni lo hablo, eso es obvio. Sí, su representante no comenta nada. Bueno, yo también quiero comentar, el próximo partido va a ser del Jerede, en este caso, del Deportivo Fútbol Club, el domingo a las cinco de la tarde ante el Ceuta. El colectivo se está moviendo para también generar un desplazamiento de 35 euros, creo recordar, y unos cuarenta y tantos euros. En este caso, dependerá también del número de gente que se apunte y, evidentemente, quien esté dispuesto a ir, a animar a la Ceuta, porque también conocer Ceuta creo que también puede ser interesante y coger el barquito e irte para allá. Y hacer noche, los que puedas, ¿eh? Creo que no tiene que estar más la noche de Ceuta. La noche de Ceuta, la noche de Ceuta. Yo creo que voy a dejarme ver por allí, ¿eh? Ojo, ojo, que voy a cerrar un bolito. Estás de moda, estás de moda. Cierras un bol allí y estás de moda. Ojo, que el amor también lo puedo conocer. A mí no te casas en Ceuta, Cuki. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe, Juan Carlos, pero el amor árabe siempre ha sido una tendencia mía. Pero tráetela para acá porque si no te va a gastar más en barco que... Bueno, vamos a despedirnos ya porque ya parece que la hora de la noche se nos está yendo de las manos y con la noche de Ceuta nos vamos a ir, ¿no? A las cinco de la tarde, señores, familia, ¿tenemos radio el domingo? No hay radio, pues nada, familia, que todos a desplazarnos porque ya que no hay medio de comunicación, por... ¿correcto? Señores, nos comunican que se hace para que todos nos desplacemos a Ceuta. Así que, por favor, os queremos y el lunes o miércoles que viene estaremos en el programa. Estamos a determinar día, ¿vale? Porque tema de comunicación estamos organizando el día exacto y quizás se cambie el programa a los miércoles. Lo iremos viendo y en la página oficial del club nos iremos informando. Buenas noches, ¡Feliz día, jerecichas! 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 Gracias.